Un domingo en la mañana la familia Pérez sale de su casa Yungo a la playa por un paseo Un padre de familia, su esposa, un niño de cuatro Y un adolescente de unos quince años, creo Que será un día maravilloso, es lo que comenta la madre Mientras abrocha a su niño a la silla Se sienta junto a su marido, justo antes de abrocharse el cinturón Le da un beso en la mejilla, y arranca Es la una PM, Carlos recién y se levanta de la cama Debido a la fiesta de la cual regresó esta mañana Él tiene unos veinte años de edad Y piensa que la vida está hecha para celebrar Sus padres pertenecen a la alta sociedad Su regalo fue un convertible del año para esta navidad Se da una ducha y sale de su casa Yungo a la calle para ver qué pasa Viviendo cada día como si fuera el último Abrocharse el cinturón de seguridad sería algo ridículo Viviendo cada día como si fuese el último Abrocharse el cinturón sería algo ridículo Tía Blanca Son casi las cinco PM La familia Pérez decide concluir con su paseo familiar El niño viene dormido mientras la hija se entretiene Conversando y mensajeando por el celular La madre agradece con un beso a su marido Por un día maravilloso y él promete repetirlo más seguido Siempre conduce con precaución Y antes de arrancar nunca olvida Abrocharse el cinturón Son casi las seis PM Carlos regresa a casa con una joven dos años menor A más de 160 kilómetros por hora Pidiendo no toparse con un oficial de tránsito al señor Pues lo único más alto que los caballos de fuerza en su motor Es el nivel en su sangre de licor Es rebastado por otro deportivo A más de 200 echando fuego por la carretera Incitando a la carrera Carlos acepta el reto y pisa cuando el acelerador Su acompañante le pide que pare por favor Él dice nena tranquila No te desesperes Justo antes de colisionar con la familia Pérez El cuerpo de Carlos fue encontrado Tirado en un arbusto Con nada más que rasguños y un buen susto Su joven acompañante no tuvo la misma suerte A los 18 años se ha encontrado con la muerte La esposa, la hija y el niño murieron Solo Carlos y el señor Pérez sobrevivieron Un año después encontramos al señor Pérez Viviendo en las calles Ahogando sus penas en licor Que ironía ahora Carlos es pastor Y ha dedicado su vida a dar el testimonio de como lo salvó el señor Que ironía